Bueno pues hoy vamos camino de la cuarta instalación que os muestro hacia la plaza de Jerónimo Páez donde se encuentra el museo arqueológico en el que se ha instalado y por el camino me he dado cuenta que esto que yo nombré en el anterior vídeo como un helecho, helecho cola de zorro, yo no sé si me lo he inventado donde lo he escuchado, no se trata de un helecho, es una esparraguera, bueno yo creo que se trata de la misma planta que allí se veía en alto en la escultura homenaje a la mujer cuidadora de patio, yo diría que es la misma, pero la próxima vez que pase por allí bueno pues me aseguraré porque ahora aquí me he dado cuenta que se trata de una esparraguera bueno el camino hacia la plaza es un camino bonito, yo he cogido la calle alta de Santa Ana que es una cuesta escalonada donde hay varios recovecos y finalmente pues nos conduce la segunda parte de la cuesta que es por la que ya estoy transitando nos conduce a la plaza de Jerónimo Páez esta segunda parte de la cuesta escalonada se llama Cuesta Pero Mato que no recuerdo yo quien es este señor y aquí está la plaza custodiada por unas enormes casuarinas además de una jacaranda que le dan un toque de color en primavera de color lila muy bonito y bueno hoy es lunes pero en Córdoba es fiesta en Córdoba hoy se celebra el día de San Rafael que es su ángel custodio entonces hoy sobre todo vendrán cordobeses que son los que están tomando el día de vacaciones podemos decir a ver las instalaciones y también bueno aquellos turistas que hayan cogido no solamente el fin de semana sino que hayan querido también tomar algún día más ¿cuántos metros tendrán estos árboles? que barbaridad bueno pues vamos hacia el museo arqueológico a ver esta instalación bueno en este caso la instalación comienza claramente en el primer patio con estos adornos que han puesto en el estanque que no son permanentes porque se ve que han pinchado hojas de mostera de esparraguera y de anturio junto a las plantas originales que se encuentran y también hay una serie de restos de columnas colocadas aquí dentro del estanque que habitualmente no están o sea esto ya es el inicio de la instalación aunque no hay ningún cartel o si lo hay voy a ver voy a mirar bien bueno ya me ha explicado uno de los chicos de la puerta que esta es una instalación que ha hecho el propio museo con motivo de flora pero no es la del autor que venimos a ver con pilares y vigas de cemento y hierro de la algodonera de Córdoba que proceden de la fábrica original y le ha llamado el tercer patio bueno también hay una afirmación con este concepto del tercer patio como toda esa vegetación que ha crecido en el solar donde se encontraba la algodonera de Córdoba donde esas naves vacías y esos terrenos pues se han convertido en vergeles vegetales entonces aquí tenemos una sala justo en el comienzo de la entrada que casi que pasa desapercibida porque está justo aquí en la entrada a la derecha y todo el mundo va hacia el fondo a ver la instalación floral bueno después entraré a ver qué tal están esas filmaciones y aquí veo que hay otra instalación también con el nombre de Patios de Cultura donde una chica de Nueva Zelanda ha integrado junto con la vegetación natural de este pedacito aquí de jardín donde hay verbena pues ha integrado otras flores de papel y aquí nos cuenta que lo que pretende es ofrecer un registro oral y visual de la flora córdoba y andaluza que se encuentra en peligro de extinción y aquí con un panel con código para quien quiera usarlo pues están los nombres de esta especie sin duda esto pasa más desapercibido al visitante por ser menos llamativo no ser la obra principal y vi claro pues solamente aquellos que tienen un interés específico ahí tenemos una flor artificial solamente aquellas personas que muestran un interés específico en estos temas pues separarán y podrán ver este detalle aquí está la tarjeta y aquí para localizar el audio de esta flor un peligro de extinción y aquí está su evocación en papel en fin que quizás puede que también el agua de lluvia la haya estropeado un poquito bueno vamos al stand de la obra se trata de Maurice Harris de Estados Unidos y se llama una perspectiva de color vamos a poner este texto en un cajetín de descripción del vídeo y vamos hacia la obra bueno parece que la mayoría de los que se han visto en la obra bueno parece que la mayoría de la estructura está hecha a base de esparraguera en su color original y allí coloreada sin duda el autor ha querido jugar con el color usando en su mayoría pues estas hojas de esparraguera y luego ahí en el centro ha hecho una especie de jaula en la que hay anturium y algunas otras plantas parecidas a los helechos que bueno en el cajetín de descripción del vídeo también dejaré cuáles son las plantas que sean utilizadas también le ha dado con la esparraguera también le ha dado con la esparraguera le ha dado toques vegetales a las paredes que rodean el patio así como estos setos de voz que también los han cubierto con la misma esparraguera los setos que habitualmente rodean el patio bueno a mí me recuerda bueno a mí me recuerda las guinaldas de la verbena de las fiestas populares de nuestros barrios sin duda es una escultura alegre que evoca la fiesta por lo menos a mí ¿no? a ver a ti que es lo que te sugiere esta escultura el centro parece que quisiera emular unas fuentes bueno de hecho ahí creo que se encuentra situada sobre una fuente sin embargo me parece curioso que la haya constreñido en una jaula todas las instalaciones tienen una música ambiental que las acompaña no sé si llegas a percibirla con el ruido del parloteo de la gente bueno y acabo de darme cuenta de este detalle de este cubo que hay justo arriba del todo un cubo ahí como metálico metalizado ¿no? simulando también un puzzle o un cubo de rugby que los hay en color metalizado los cubos de rugby está coronando el punto más alto de la instalación me había pasado desapercibido bueno pues cuéntame que te ha parecido esta instalación de flora de este autor estadounidense en los comentarios y nos vamos para la siguiente instalación la última que me queda por mostrarte hacia el patio de los naranjos de la mezquita de la mezquita catedral de Córdoba de la mezquita catedral de la mezquita